Estamos aquí en Buen Día y en este caso estamos con nuestra intérprete citadina Florencia Bringas. Hola Flor, ¿cómo estás? Buen día, Abby. Buen día a todos. Y el tema de la semana, te quiero preguntar. Sí, sí, preguntar. ¿Sirve en la semiperitonalización o no? ¿Sirve o no? ¿Sirve o no? Bueno, les cuento que es una tendencia mundial darle prioridad al peatón. Hay como un, viste, el triángulo alimentario, ¿cómo se llama? La pirámide alimentaria. Sí, el último eslabón de la cadena es el peatón. El peatón debería ser el primero, el más importante. ¿Para qué? Porque con eso uno puede descongestionar el tránsito, bajar los índices de contaminación. Ahí vemos por qué hablar de este tema. Porque fuera de lo político es el tema de la semana. Se inauguró una semipeatonal que es la segunda en San Miguel de Tucumán, en Mendoza, el 800. Ahí veíamos imágenes de esta inauguración. Es la segunda, como les decíamos. ¿Y qué es semipeatonalizar? Lo decimos de la manera más difícil. Sí, sí, sí. Una semipeatonal es una calle reducida con una vereda ensanchada. ¿A cuánto quedó? La calle en Mendoza al 800 quedó en 4.5 metros y se ensanchó un metro y medio de cada lado de la vereda. Además, se plantó nuevos ejemplares de gran porte, que es algo que venimos criticando. Y que me guiñaron ahí un poco los funcionarios y me dijeron, no, no critiques tanto, ponemos árboles más grandes. Claro, porque eran muy pequeñitos y se mueren. Sí, se mueren, los vandalizan. Bueno, entre otras características como, por ejemplo, cambiar la iluminación, cambió el paisaje. Pero, ¿qué pasa? Es nuestra segunda peatonal, Gaby. En diferentes partes del mundo hay una tendencia que... Con la Buenos Aires, decís vos, la semipeatonal. La semipeatonal, claro. En todas partes del mundo la tendencia es darle prioridad al peatón. Y lo han dicho los funcionarios municipales en reiteradas notas que hemos hecho en Tucumano sobre qué podríamos hacer con el tránsito. Hace poco también hicimos una producción que no es que comparábamos con Nueva York, sino qué pasaría. Podríamos tomar una decisión así de cobrar peaje en la ciudad para entrar. Todos decían, está buena la decisión, pero nos falta muchísimo antes. Claro, claro. Muchísimo. De cultura vial, ¿no? Como ser educación, mejorar el transporte urbano. Y tomar este tipo de medidas. Cómo crear semipeatonales. Les decía que es tendencia en el mundo algo que se llama road diet. ¿Qué es road diet? ¿Qué significa eso? Gracias a la urbanista Verónica Mancilla que siempre está asesorándome. Road diet es poner a dieta a la calle. Poner a dieta a la calle. Poner a dieta a la calle. Es hacer las calles más chicas y puede haber diferentes maneras. Esto es una gran obra lo que hicieron en Mendoza el 800 porque en otros lugares del mundo hasta agarran un pincel, una brocha y pintura y ensanchan las veredas de alguna forma. Por supuesto, en lugares donde están más organizados. Pero acá road diet es poner a hacer cada vez más chicas las calles para que ingresen menos autos, pero a la vez desalentar el uso del vehículo particular. Y eso es una manera también, el hacer más chico, achicar la calle. Pensá dos veces antes de venir en vehículo al centro. Exactamente. Por ejemplo, en otras partes del mundo es mucho más caro, hay más controles, hay más semáforos, hay más diferentes reductores de velocidad. Entonces, reduciendo vos la calle, le das también más seguridad al peatón para que no le sea tan difícil cruzar en una esquina. Y hay otras medidas, hay otras medidas también, pensando en lo macro. Por ejemplo, estoy medio trabada. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué serían medidas que incidirían en esta política de priorizar más al peatón? Por ejemplo, bueno, mejorando el transporte público y haciéndolo mixto, poniendo, reviviendo o inaugurando un metrobús acá. Son proyectos que han quedado en el tiempo reiteradas veces. Sí, que han sido anunciados, que después no se han concretado. Exactamente. Y se buscan otras alternativas. Son proyectos que nunca han avanzado, por lo menos en San Miguel de Tucumán. Por último, vamos a ver, Buenos Aires le da mucha prioridad al peatón. Ahí les voy a pedir a Agustina y a Barbie. A ver. Vamos a ver, esta es una calle con prioridad peatón. Ahí solo pueden entrar transportes como ambulancias y bomberos. No pueden pasar los colectivos ni los automóviles particulares. La velocidad máxima es de 10 kilómetros. Después la calle 2, que es una prioridad peatón con área de protección histórica. Ah, mira. Ahí ven que hay separadores físicos. Hay los conitos ahí, sí. También solo pueden pasar ambulancias, bomberos, emergencias, taxis particulares y estacionamientos existentes. Y por supuesto, las personas que viven ahí también es 10 kilómetros. Después la calle 3, que es calle Tránsito Pasante. Ah, mira cómo es. Ahí priorizan al peatón, también se le da lugar al ciclista. Restringen todo tipo de circulación, excepto, bueno, por supuesto, los que viven por la zona. Sí pueden pasar automóviles, pero solo a 10 kilómetros por hora. Después hay una calle 4, que es calle Tránsito Pasante con ciclovía. Ven que es todo nivelado, no tienen cordón. Usan ordenadores, separadores físicos y pintura amarilla para las ciclovías. Y después Buenos Aires también ensanchó, por ejemplo, esquinas en el microcentro. Ahí podemos ver, no es solo hacer calles semipeatonales, sino también darle más espacio. Ganar siempre más espacio para el peatón. Y en eso, con ensanchamiento de esquinas, que además ponen todo tipo de mobiliario urbano. ¿Qué pasa? No es solo una o dos o tres, sino hizo el gobierno de Buenos Aires en barrios completos, como el microcentro, como un sector del barrio de Once y en Recoleta. Se puede ver esto, que ya hace años que están haciendo. Nosotros comenzamos con dos, bueno, ahora tenemos dos. Y van a continuar, anunciaron obras acá en la Gaceta Play, anunciaron funcionarios que van a continuar sobre calle 25 de Mayo y San Martín. Entonces, ¿qué queremos con todo esto? ¿Sirven o no las peatonales? Sí, sí sirven, es una de las herramientas que tiene un gobierno para reducir la cantidad de autos, mejorar el tránsito y el medio ambiente. Muy bien, me encantó. Gracias, Flor.